No, poco creció, no mucho. Porque mirá, yo siempre tuve 65 de cintura y ahora tengo un 89 y tres rayitos... 89, poné, 89. A ver, espera, espera que me fijo. ¿Te digo? Uy, mirá qué loco, yo también tengo 89. Ah, no, espera, espera, que me lo pongo mejor, a ver. No, 80 y casi 90, un pelín más. Ah, no, pará, no, pará, porque estaba como medio encorvada, ¿viste? La panza como que se te mete para adentro y... No, claro, qué tarada, sí, no, qué... No, son 92, 92, 92. ¿92? Ah, pero es muchísimo 92, es demasiado, ¿verdad? Bueno, convengamos en que vos siempre fuiste más ancha que yo de caderas, pero igual, ¿viste? Acá el tema ya no es la cintura, sino es el peso. Es casi grave. ¿Vos te cuidás en cuánto estás ahora? No sé, porque no, no, yo prácticamente no me fijo en eso, ¿viste? Que igual yo, qué sé yo, no hago vida muy sana, como sano, hago yoga, salgo a caminar, ¿viste? Claro, no, eso es genial, yo lástima, viste, que con todo el trabajo que tengo no me queda tiempo para tanta pelotudez. No, genial, es súper necesaria, importantísima. ¿Vos sabés que mi médico, ya te digo prácticamente, está asustado porque no aumenté nada de peso, nada? No, bueno, yo te digo que casi rebajé, bueno, no sé si rebajé, rebajé, pero la ropa, bueno, tengo un baby doll, ¿viste? Que es el baby doll que a Claudio lo vuelve loco, que me queda increíble. Bueno, es más, nuestra vida sexual, desde que estoy embarazada, es como que nos explotó, ¿viste? Es una sexualidad distinta, no sé si es que, viste, no tenés que pensar en nada, que es como todo sensorial. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Esperando, esperándote, costumbres argentinas de decir no. El problema es otra vez la situación, cada vez peor del corazón. Yo camino todo y veo, cada vez que quiero y te espero. Caminando, caminándote, mi calle que quizás yo pueda cantar. Esperando, esperándote, costumbres argentinas de decir no. Ya sé que es importante, Chechu, pero tenemos tiempo. Pero, ¿cómo? No, no. Pero sí. Está bien, Chechungui, pero faltan tres meses todavía para... Chechungui, Chechungui. Clau, ¿tres meses? ¿Veinte años? No son nada. Tres meses es menos que menos. Es muy importante, salió en la Mimos. ¿La Mimo? ¿A quién la Mimo? La revista Mimos, papá corazón. Mirá, hay un artículo muy serio de neonatología. Tiene un artículo sobre... Hay un artículo sobre cortiños para amamantar que es bárbaro. Mirá, acá dice que hay que tener memorizado el recorrido y que hay que hacerlo varias veces antes del día. Porque en ese momento, en el momento del parto, los nervios te pueden traicionar. Te bloqueas, ¿entendés? Porque los nervios son muy piqueteros. Sí, ya con lo que me estás diciendo, ya me estoy bloqueando. Bueno, Claudio, si no querés, no importa. Olvidate. Le pido a mi vieja que no ve nada, que maneja como el culo, pero que a pesar de su cáncer, tiene voluntad para ayudar a su nieta. ¿Por qué no haces como nosotros? Agarrás un remisero y listo. Te evitas un montón de problemas. No, 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 Chechu, ¿cómo? No, pero lo del remis es una idea que tuvimos, pero no contratamos a ningún remis todavía. Lo que pasa es que durante el viaje yo quisiera estar junto con Adri para acompañarla. No, 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 no te vamos a alargar con ningún remis. No sé. Te vamos a acompañar nosotros, Gordini, no te preocupes. Sabés que estamos pintando la cuna del bebé ahora que está quedando soñada, divina. Así que, bueno, un besito, ¿eh? Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Fue todo muy rápido. Yo, recién separada, ¿no? Muy rápido fue. Qué sé yo, un año. ¿Sabés qué? Un año va a ser ya. Un año que nos conocimos. Todo muy precipitado. Hicimos todo muy mal de entrada. Sí, pero 12 meses, no. ¿Por qué, Hugo? 4 estuvimos separados. Quedan 8. Sacale 1 que vos pediste un tiempo. Son 7. Unos estuvimos más o menos, otros estuvimos como el culo. 4 queda. Sacás 3. 7 menos 3 son 4. ¿4 qué? 4 meses de todo bien. Ah, bien. Juntos, juntos, bien, bien, bien. 4 meses. Pero bien, ¿no? Muy bien, muy bien. No, no, sí. Podríamos ir a cenar, ¿no? Para festejar. A las 9, si querés. Sí, sí, después, después. Más tarde. Dale. Y sí, vos y yo solitas, mami. Y, pero, ¿por qué? Nos metemos en la cama, comemos rico, vemos una peliculita. Madre e hija, mirá, no se necesita más. No, pero, no, Marilyn, no, Suiza. Bueno, porque le prometí a Maite, Suiza. Bueno, escúchame. Está bien, está bien. Vos andá, hacete la quimio, que yo hago las supremas. Bueno, chau. Hoy vamos a comer en la camita, vamos a ver una película linda, vamos a ver Titanic. Sí, ya sé, él se muere, ya sé que se muere, pero gracias a eso, ella vive feliz y contenta 100 años. Mi amor, se puede ser feliz y estar sola, ¿no? A cada día te lo van a confirmar. Ay, pobrecita, la chica ni me conoce y ya querés que le mienta a la tía. A mí no me incluya, yo estoy correcta como una sultana. Bueno, ¿ves? Que todo no es estar sola en la vida, también se puede estar desesperada de amor por un tipo que conociste hace 15 minutos como la tía Daniela. No es un tipo que conocí hace 15 minutos, es mi novio y además es como si lo conociera de toda la vida. Ay, mirá, mi amor, la verdad, no sé qué decirte. A veces es que preferible estar sola, porque si no, mirá, Adriana, con marido y todo, está tan hincha, pelotas. De verdad te digo, ¿no? De verdad, yo la quiero, la comprendo, pero está insoportable. ¿Sabés lo que me dijo ayer? Ya me contaste lo que te dijo ayer. No, no te conté todo. Me tengo que ir a almorzar con Víctor. Pero esperá que te cuento más, así ves lo insoportable que está. No, después me contás, ¿eh? Cualquier cosa me llaman. Te cuento a vos. Imposible, muestro un departamento, me voy. Ahora te vas. Chao, las quiero mucho. Pero voy a comer sola, che. Qué jodidas, es horrible comer sola. Hola. Hola, Adri. Bien, mi amor, ¿vos cómo estás? ¿Qué, vas a comer solita? Dale, que me ponés nerviosa si no me decís qué. ¿Qué pasa? No, no, que es bastante sencillo. Tampoco es tan... Este... ¿Qué? Bueno, que quiero que... Quiero invitarte a pasar un fin de semana. Los dos solos, ¿qué te parece? Me encanta. ¿Sí? ¿Cuándo y dónde? Cuando quieras, donde quieras. No, dale, elegí vos. No, 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 donde vos quieras, Dani, en serio. Donde vos quieras, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Dije algo fuera de lugar? ¿Algo te cayó mal? No, 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 para nada, pero... ¿Por qué no elegís vos? Así me haces una invitación completa, digo. Ah, bueno, 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 a ver. Este, ¿qué preferís? Las sierras, el mar, el campo... Elegí vos, mi amor. Mi amor, me da lo mismo a mí. En cualquier lugar es maravilloso con vos, en serio. Está bien, entonces, no sé, qué sé yo, reservar el hotel, los pasajes, y después me decís cuándo porque tengo que dejar a los chicos con alguien. Bárbara, perfecto. ¿Dónde reservo? ¿No me dijiste dónde querés ir? Eh, mira, Aníbal, mi amor, escúchame una cosa. Yo ayer tenía una guía de restaurantes de Buenos Aires. Viste que cerré los ojos y elegí uno al azar. Bueno, ahora vos tenés que hacer lo mismo. Es tu decisión, ¿vale? Bueno, ok, tal. Como prefieras. Eh, ¿dónde almorzamos? No sé, vos me invitas a comer. Mi amor, pero vos sos del barrio, por eso te pregunto. Yo no conozco por acá. Acá, a dos cuadras hay un lindo restaurante. Ah, bueno. ¿Dos cuadras? Sí. ¿Vamos caminando? Digo, si querés. ¿Caminamos? Dale, vamos caminando. Esta, esta, todo verde. Todo verde y un juguito de naranja exprimido, ¿es natural? Sí, sí, natural. Eso, natural. ¿Y usted lo de siempre, señora? Eh, no, 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 hoy no. Hoy me voy a dar un gustito. Voy a comer a reventar. Lo mismo que la señora. ¿Todo verde? Sí, todo verde. Con un toque de color puede ser, un toque cromático. No sé, ponerle un tomate, un pimiento, un chorizo colorado, algo. Y traeme un vasito de tinto. ¿Hay de media? Hay de media. Bueno, una botellita de media. Bueno, aquí está. Estás divina, gorda. Te digo gorda, cariñosamente. Estás divina, divina, como siempre. Sí. Bueno, no, como siempre no. No, no. Te digo que no, porque la gente que me encuentro no para de decirme, Adriana, ¿qué te hiciste? Estás cambiada, estás radiante. ¿Qué te hiciste? Se ve que el embarazo, viste, es como que te pone... ¿Y qué te hiciste? ¿No te hiciste nada? No, obvio. No, es los ojitos que los tenés así como con brillo. Puede ser. El pelo, mi amor, lo tenés divino. Mirá, mirá. Sí. Ay, uy, guarda, mirá. Uy, como se te cae, no te vas a quedar pelada. No. Ay, no. No, debe ser de shampoo. Ahora que me decís el otro día me di cuenta, repare, sí, porque así forcejeando con Claudia en la cama, no me di cuenta que quedaba así un poco de el pelo ahí. Yo no sé si a vos te pasa, pero a mí el embarazo es como que me tiene excitada todo el día. En serio te digo, es como que, no sé, con Claudia estamos, viste, así que nos miramos y vos, impresionante, impresionante. Estamos como con una luna de miel exagerada. No, no, no me lo gastes mucho. Mirá que ahora lo necesitamos para otra cosa. Ahí está. ¿Qué? ¡Tarde, gordito!